4 remedios con tomillo para aliviar la gripe El tomillo es una planta originaria del norte de África y en la Europa Mediterránea. Se trata de un arbusto pequeño, con hojas también pequeñas, que en temporada de verano puede presentar flores en sus tallos. La planta tiene propiedades medicinales antibacterianas, expectorantes y antiinflamatorias. Además de otras propiedades como la digestiva, mucolítica, antioxidante y diurética. El tomillo también es un excelente condimento para las comidas, porque su sabor le dará frescura a las carnes. El consumo del tomillo aporta múltiples beneficios al cuerpo, entre ellos la activación de la circulación y el sistema nervioso. También sirve como tónico y energizante en el nivel físico, mental y emocional, e incluso ayuda a mejorar la memoria. Las propiedades medicinales del tomillo para aliviar la gripe se deben a su poder como antiinflamatorio y expectorante. Te dejaremos 4 remedios caseros a base de tomillo, que ayudarán a combatir el malestar de gripe. 1, Infusión de tomillo. La infusión de tomillo es fácil de preparar y puedes tomarla 3 veces al día para aliviar los síntomas de la gripe. Para optimizar sus efectos es recomendable consumirla por la noche, antes de acostarte a dormir. Ingredientes. 1 cucharaditas de hojas de tomillo frescas, 10 g. 1 taza de agua, 250 ml. 1 cucharada de miel de abeja, 25 g. 12 cucharaditas de воды, 35 g. Preparación. Antes de preparar la infusión, revisa que las hojas de tomillo están verdes y no secas. Coloca el agua en una olla y lleva a ebullición. 1. Cuando esté hirviendo, agrega las hojas de tomillo. 2. Deja reposar la mezcla por 10 minutos y cuela la preparación. 3. Al tener la infusión en la taza, agrégale la miel de abeja para endulzar. 4. No dejes enfriar mucho la bebida y aprovecha lo caliente de la infusión para descongestionar las vías respiratorias. 2. Vaporizaciones con tomillo. Las vaporizaciones con tomillo ayudan a limpiar las vías respiratorias y alivian el malestar del resfriado. 3. Puedes hacer vaporizaciones antes de dormir y sentirás como el oxígeno llega a tus pulmones. Ingredientes. 1 puñado de hojas de tomillo. 1 taza de agua, 250 mililitros. Preparación. 2. Coloca el agua en una olla y espera que hierva. A continuación, agrega el agua en un recipiente de boca ancha. Añade las hojas de tomillo para realizar las vaporizaciones con esta planta. Debes colocar una toalla detrás de tu cabeza, para evitar que el vapor se escape. 2. Coloca el agua en una olla y espera que hierva. Luego acerca la cara al recipiente para realizar las vaporizaciones, con cuidado de no quemarte. Sentirás como las mucosas se despejan y las obstrucciones en las vías nasales van desapareciendo. 3. Infusión de tomillo con orégano. La mezcla de orégano y el tomillo es ideal para combatir los síntomas de la gripe. Con esta infusión aliviarás las molestias y quedarás impregnado con su aroma. 4. El orégano y tomillo son las plantas medicinales ideales para aliviar la tos. Ingredientes. 2 cucharaditas de hojas de tomillo, 10 g. 1 cucharadita de orégano, 5 g. 1 taza de agua, 250 mililitros. El jugo de 1 limón. 1 cucharada de miel de abeja, 25 g. Preparación. Coloca a hervir el agua en una olla, y agrega las hojas de tomillo y el orégano. Deja reposar la infusión por 10 minutos y utiliza un colador para separar las hojas de la bebida. Sirve la infusión en una taza y agrega la cucharada de miel para endulzar la bebida. Añade el jugo de limón para potenciar sus efectos. La unión de estos ingredientes será ideal para curar la gripe. 4, Infusión de tomillo con semillas de amapola. La unión del tomillo y las semillas de amapola es un relajante natural. El malestar de la gripe no te perturbará en las noches, porque esta infusión te ayudará a dormir con tranquilidad. Ingredientes. 1 barra 2 cucharada de tomillo, 8 g. 1 barra 2 cucharada de semillas de amapola, 8 g. Hojas de gordolobo. 1 taza de agua, 250 mililitros. 1 cucharada de miel de abeja, 25 g. Preparación. Mezcla las cucharadas de tomillo, amapola y gordolobo en un envase. Coloca a hervir el agua en una olla y añade una cucharada de la mezcla para preparar la infusión. Utiliza un colador para separar los hojas y vierte la bebida en una taza. Puedes tomar esta infusión una o tres veces al día. Si la tomas en la noche será más efectiva, porque las propiedades de la amapola te ayudarán a dormir. Las propiedades del tomillo te ayudarán a combatir los síntomas de la gripe. Desde la comodidad de tu casa y con estos remedios caseros, te sentirás mejor y la gripe desaparecerá. . . . . .